Démosle gracias al Señor que nos permite encontrarnos a través de estos medios para meditar la palabra de Dios, para orar unos por otros. Yo realmente cuento con la oración de ustedes y oro además por cada uno de ustedes. Hoy tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 19 al 21. Lo primero que tenemos que decir en este Evangelio, que es muy corto, es que Jesús, el Hijo de Dios, es el Verbo Encarnado, la Palabra Encarnada. Por tanto, siendo Dios, vive una realidad plenamente humana como la nuestra. Tiene una familia. Y por eso es que le van a decir, tu madre y tus hermanos están allí, afuera y quieren verte. Lejos de una discusión sobre los hermanos de Jesús o hijos de María. María, porque en otros audios lo hemos aclarado. María tiene un solo hijo, Jesús. Y ese círculo que llaman hermanos es la familia cercana. Llevan primos. Van todos los que se consideraban de un mismo tronco. Pero fijémonos cómo Jesús tiene una experiencia de familia. Y desde luego anuncia el reino con su vida allí en la familia de Nazaret. La Biblia no nos cuenta ese periodo oculto de vida de Jesús después de que María lo encuentra entre los doctores de la ley en el templo. Hasta que aparece en su ministerio público los 30 años. Pero de seguro esa experiencia de familia que es tan humana le permite descubrir la ley y vivenciar a Jesucristo como hijo de Dios allí. Ahora Jesús trasciende esa familia pequeña. Y descubre que el pueblo de Israel es el lugar del anuncio del reino de Dios. Para llamarnos a nosotros primero a tener responsabilidad en el anuncio del reino en nuestra propia casa. Y segundo, para enseñarnos a trascender la vida de familia en una comunidad parroquial, en un anuncio externo del evangelio en pro de la construcción del reino de Dios. Es por eso que ante el anuncio de que su familia está allá afuera. La respuesta de Jesús es una respuesta muy esperanzadora para todo el pueblo, muy amplia. Y dice, mire, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Desde luego que María está incluida en esa familia, porque María ha sabido escuchar la palabra de Dios transmitida por el ángel y la asume en su vida tanto que la encarna en su vientre. María ha puesto por obra la palabra de Dios, por eso es que ella ha dicho, he aquí la esclava del Señor. Pero también para nosotros es muy importante este anuncio de Cristo. Porque ese que un día nos llamó a seguirlo, a ser sus discípulos, luego nos ha dicho, mire ya, no son mis siervos, son mis amigos. Porque les he comunicado la verdad que traía del Padre, les he revelado al Padre. Ahora nos dice, pueden ser también, aparte de siervos, discípulos, amigos, pueden ser mi familia. Si acogen el Evangelio, si viven el Evangelio, si lo ponen por obra. Y por eso es tan importante, mis hermanos, que oremos, que vayamos a misa. Pero sin olvidarnos, que lo que profesamos, lo que leemos, lo que meditamos, lo que celebramos, tenemos que ponerlo por obra. El Evangelio es duro a veces, exigente, radical, pero es el Evangelio. Y es fuente de vida. Hoy estamos llamados a trascender la familia, a ir a otros a anunciar. A dejar de ser simples siervos, para ser amigos, e incluso para convertirnos en la familia de Jesús. ¿Cómo vas a poner por obra esta palabra? ¿Cómo vas a ser y a sentir que eres familia de Dios, de Jesús hoy? Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día, que el Señor nos bendiga ahora y siempre.